Música Continuamos en estos intocables, que interesantes son las pausas de publicidad a veces. ¿Qué les iba yo a decir? Pues que Nature House ayuda a los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida, acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudará a conseguir ese objetivo, como les digo, de una forma sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía. Ya estamos empezando con la alergia. Si salen a la calle y viven en Madrid, lo del polen es horrible. Y lo siento porque estoy interrumpiendo una mención que es lo último que se puede hacer. En televisión, pero no me ha quedado más remedio. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Irán adaptando su plan de alimentación a medida que avancen en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pida cita en su centro más cercano en www.naturhouse.es o llamando a ese teléfono que tiene el sobreimpresionado 91 833 13 35 o si viven en Madrid, se acercan ustedes por la calle Juan Bravo 55, muy céntrica y una zona maravillosa de Madrid. Y allí pues le regalan un test de intolerancia alimentaria y les hacen completamente gratis un estudio personalizado. Continuamos, cambiamos ya de asunto, vamos a dejar por un momento el asunto económico. Lo primero, un saludo a Alex Navajas, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches. ¿Qué tal Eurico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues aquí fastidiado por la alergia. Oye, no sé si tú eres alérgico o no, pero oye, es cosa mía o cada vez que sale uno a la calle, oye, no es que veas pelotas de polen, o sea, es que ves auténticas montañas de polen o la cosa esta que cae de los árboles que a los que somos alérgicos nos tiene fastidiados. Y mira que don Juan Jara, es muy importante tener un amigo médico, me recetó hace unos meses un antistabílico que me está yendo fenomenalmente. Pero ni por esas, no sé cómo te encuentras. Era una forma como otra cualquiera de empezar de una manera distendida y pidiéndote opinión sobre lo que le voy a pedir después, opinión también al resto, a los contertulios, a los amigos que me acompañan hoy. Caos legislativo en el gobierno. Bueno, luego les voy a contar una muy divertida que tiene que ver con la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero voy ordenadamente. Don Alex Navajas, ley del sí es sí. A la del guau es guau ya llegaremos. La de la rata y el escobazo. Vamos con el sí es sí. Ayer parecía, creo que era ayer, porque los días se nos hacen eternos a veces, ayer o anteayer, ya parecía que habían llegado a un acuerdo socialistas y bolivarianos podemitas. Y hoy sale Irene Montero, preparad el total, que quiero que lo escuche Alex, por si no lo ha escuchado, sale Irene Montero y dice que esto no va a... O sea, después de haber sacado pecho, con perdón, Irene, con perdón, señora ministra, después de haber sacado pecho de su ley, de la ley Montero, que ha superado el código penal de la marada y no sé qué chorradas más, esta mañana me dice que esto es un rollo de los socialistas, hombre. Que este marrón es de Pilar Job, de la ministra de Justicia. No me digas, Alex, que no es... Primero te pido la opinión y luego te pongo el total de Irene Montero. No me digas que esto es... No sé si es tragedia o es farsa, es chiste o es para echarse a llorar. Tú sabes que... O no sé si lo sabes, pero yo durante varios años trabajé en un colegio. Lo sé. Y de verdad que este gobierno a veces es peor que un colegio, peor que los niños, ¿no? O sea, no, no, yo no he sido, has sido tú, ¿no? O sea, es... De verdad, chiste, yo que he vigilado muchos patios de recreo y demás, esto se parece bastante... Esto es peor. Hombre, en unos niños de ocho o nueve años, bueno, pues, lo puedes esperar. Hombre, en la clase dirigente de un país, a mí ya me preocupa más. El gobierno, nada más, no es que esté dividido en dos bandos. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos bandos hay, porque está el bando de los socialistas, pero que también estamos viendo movimientos de separación del líder, especialmente en los varones regionales, que no quieren directamente que Sánchez vaya a sus comunidades autónomas para los mítines o las próximas elecciones de mayo. O sea, que no quieren que vaya Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque yo creo que se están oliendo, o sea, lo que Indra les eche una mano, se están oliendo un batacazo en sus propios feudos. Y, por supuesto, los varones socialistas, ciertamente no son valientes, porque luego todo se cuadra a la voz del líder, pero tampoco, si huelen el cadáver, evidentemente van a querer apartarse de Sánchez, ¿no? Con lo cual, eso es el Partido Socialista. Luego tenemos, por supuesto, el grupo de Podemos, pero luego está el grupo de Yolanda, que no sabemos si está ahora más cerca del PSOE, ciertamente cerca del Podemos no está, eso ya lo tenemos claro. O si ella va por libre sumando, la verdad es que no sabemos con quién, porque, en fin, va a sumar, pero está enfrente a todo el mundo. Entonces, claro, esto evidentemente provoca un caos. Claro, que ahora Irene Montero diga que la ley ha sido una cosa del Partido Socialista, que no le falta razón, porque también el presidente Sánchez, cuando se aprobó la ley del CSI, él sacó pecho diciendo que era de ellos, de todo el gobierno, que por las mujeres, el gobierno más feminista de la historia, todas estas historias que ya hemos oído, ¿no? Luego recordemos que al poco de aprobarla, Sánchez reconoció que había habido efectos adversos, no deseables, y bastantes, dijo algo así, ¿no? Pero claro, ahora que Irene Montero, de algún modo, escurra el bulto, pues, en fin, a mí me recuerda, como te decía, a un patio de colegio. Recuerdo a un patio de colegio. Ainara, ponedme, por favor, el total de Irene Montero, porque esto está bien cuando lo escuchan por la radio, pero yo, que en otros tiempos me he dedicado a alguna otra cosa, además de esta, a mí me gusta mucho verle la cara a la gente. Porque, incluso con la voz, hay artistas, o los que tenemos una cierta información profesional, puedes engañar, pero la cara, ni el mejor actor, las microexpresiones engañan. Quiero que escuchen y además vean a Irene Montero. Nosotras estamos buscando en todos estos meses el acuerdo. El Partido Socialista, el Ministerio de Justicia, no ha hecho una sola propuesta distinta desde diciembre. Una propuesta elaborada por un catedrático que considera que el consentimiento es un teatro. Una propuesta que vuelve al esquema penal anterior, que hace basar la credibilidad de la víctima en las marcas que la violencia de los agresores deja sobre las mujeres, siendo que en nuestro país el 85% de las víctimas de violencias sexuales que denuncian no pueden demostrar la violencia, o bien porque esa violencia no ha dejado marcas en su cuerpo, o bien porque a lo mejor no se han resistido. Muchas mujeres ante una agresión sexual se quedan paralizadas y por tanto el agresor no ejerce violencia contra ellas. Precisamente el cambio de paradigma al consentimiento implica entender que todo acto sexual no consentido es una agresión aunque no se ejerza violencia y que efectivamente hay muchas circunstancias que agravan la pena pero que lo que determina la agresión sexual es la falta de consentimiento. Por tanto, lo que estamos haciendo desde el minuto uno es intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista que es el que ha enmendado su propia propuesta porque como bien saben la propuesta de redacción del Código Penal de la Ley solo sí es sí, es de todo el Gobierno pero está elaborada por el Ministerio de Justicia que siempre ha estado en manos del Partido Socialista. Nosotras lo que estamos haciendo es intentar llegar a un acuerdo. Si para llegar a un acuerdo tenemos que hacer cesiones como hacer una propuesta que sube penas cuando las feministas sabemos que no necesariamente más penas implican una mayor protección a las mujeres, lo vamos a hacer. Nuestro principal objetivo ahora con todas las cesiones que hemos hecho es preservar el consentimiento como centro del Código Penal y precisamente por eso es aún más inexplicable que a pesar de que la mayoría de investidura estemos cediendo y estemos intentando por todos los medios llegar a un acuerdo con el Partido Socialista el Partido Socialista se aleje de la mayoría de investidura rechace pactar con la mayoría de investidura y deje en manos del Partido Popular que nunca ha apoyado ningún avance en derechos de las mujeres la reforma de una ley feminista como es la ley del solo sí es sí. A ver, muy rápido. El otro día di una pequeña lección que me debería haber ahorrado porque luego me arrepiento muchas veces de telegenia pues que quizás no debería de haber hecho de manera pública pero la de hoy sí que es perfectamente pertinente de primero de columpios de comunicación no verbal había una serie maravillosa de Tim Roth que ustedes la conocerán más por las películas de Quentin Tarantino pero que se llamaba Lyman no tuvo mucho éxito, nunca entendí por qué en España en Estados Unidos algo más yo creo que se llegó a hacer la tercera temporada pero ya la cuarta no llegaron era un tío buenísimo por hacérselo corto experto en estas cosas que fue jugador de póker de joven y hasta que le prohibieron la entrada porque en dos minutos les había desplumado todo solo con verles la cara entonces, como regla general cuando alguien está diciendo algo y está continuamente haciendo así con la cabeza cuando tu cuerpo contradice esto es muy básico desde los tiempos en los que nos encargaban leer a Flora Davis que ya está muy superada la comunicación no verbal es que está mintiendo la única verdad que ha dicho en esos dos minutos es cuando ya aparte de echarle el marrón al PSOE que era de lo que estamos hablando es cuando dice al final que las feministas no quieren o no creen en el agravamiento de la cosa penitenciaria Alex o sea que este era el objetivo que lo ha dicho Vicky Rosel muchas veces está claro pero dice otra verdad el 85% de las denuncias no se pueden demostrar claro 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 entonces por eso señora ministra que además dice que no sé qué catedrático yo no sé qué catedrático le ha dicho a usted que se puede acusar a alguien sin prueba el que le toca la guitarra vamos a ver yo que no soy experto en derecho hombre eso lo sé quiero decir o sea toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario o sea es que es una cosa es que ella misma dice el 85% de las denuncias de las mujeres no se pueden demostrar porque han ocurrido en el ámbito de la intimidad y no hay lesiones heridas etcétera bien si es que hay esta precisamente el problema porque toda la solución no es no sé ni poner cámaras en todas las alcobas de este país la solución no es es que lo que diga la mujer va a misa porque porque el tema del consumidor es que es una absoluta barbaridad imagínense que en el tema de pues no sé de los robos yo dijera aquí ahora públicamente pues que el señor Eurico Campano anoche me robó el coche bueno usted demuestrelo no no es que me lo robó ah bueno pues como usted lo ha dicho pues ya es verdad quiero decir es que es una cosa absolutamente disparatada es que cualquier persona cualquier mujer en este caso que por el motivo que sea vamos a ver partimos de una base hay agresiones sexuales y violencia sexual claro que la hay y es lamentable por supuesto que la hay pero hombre no utilicemos eso para cometer una injusticia mayor que es decir siempre que se condene o siempre que se denuncie una agresión sexual siempre ha ocurrido ¿vale? vamos a ver pero como se puede ser pero es que es una estupidez mayúscula o sea usted me está diciendo que no va a haber un solo caso de una mujer que aproveche esto para vengarse de un hombre o sea no va a ocurrir o va a decir como pasionaria más vale matar a 100 inocentes a que se escape un solo fascista ¿no? es que al final es eso oye mira como no se mueve mata a estos 100 ¿no? y así por lo menos no se nos escapa ningún fascista es que es la irracionalidad más absoluta y por supuesto además es la desventaja porque ya el hombre parte con el hombre parte con desventaja es decir olvídense de lo que somos iguales ante la ley y yo no lo digo solamente como hombre es que hablas con cualquier mujer que tiene sentido común que bueno pues esto es un absoluto disparate es que a cualquiera de nosotros ahora nos viene una señora y nos denuncia ya esa noche la pasas en el cuartelillo luego ya veremos si es verdad o no pero ya de momento la pasas en el cuartelillo o sea vamos en fin es una cosa el único que no tiene ni pieza ni cabeza al final ¿qué está ocurriendo? bueno pues que evidentemente ante el absurdo se reacciona con absurdo como que un maltratador se cambia de sexo claro si es que es lo lógico es decir un tío que ha abusado que ha maltratado a su mujer a su novio a su pareja a lo que fuera le van a caer las del pulpo voy a entrar al registro civil se cambia de mujer ya no se puede aplicar la ley es que ante el absurdo reaccionas con el absurdo si es que no queda otra oye voy a abusar de ti solamente dos minutos más Alex ponedme el pantallazo del mundo por favor ponedmelo un instante a Inara el pantallazo que contenía la foto de la vicepresidenta abusa de mí que tienes consentimiento Eurifo tengo consentimiento si no no si he utilizado un término con plena conciencia aquí últimamente hay que medir y pesar cada palabra y cada coma y no creas que es fácil cuando te tiras algunos días tres y hasta cuatro horas en directo que los que sois docentes o lo habéis sido lo sabéis también hay veces que ya al final es fastidiado tener la guardia alta al 100% la mitad del día mira ya verás ¿de qué va esto? por si no han leído ustedes hoy el mundo del confidencial el titular situación insólita en el BOE para que vean ustedes la manera amateur que tienen de legislar estas figuras por ser suave Irene Montero y Yolanda Díaz cambiaron una ley el mismo día y nadie sabe cuál está en vigor ¿de dónde pescado esto? además de leerme los periódicos esta mañana de algunas cuentas que sigo en Twitter de abogados y de algún que otro juez y magistrado muy prestigioso que tienen cuenta en Twitter y que nos hacen un extraordinario servicio a todos iluminándonos sobre cuestiones muy técnicas te pongo en antecedentes Yolanda Díaz y Irene Montero protagonistas de una situación insólita el mismo día modificaron el mismo artículo de una ley y ahora nadie sabe cuál de las dos versiones está en vigor ni los abogados es la leche esto verán ni el boletín oficial del Estado que recoge las dos redacciones porque al publicarse en idéntica fecha no hay una versión que prevalezca sobre la otra por eso en algún momento se tendrá que corregir esto la anomalía dice el diario El Mundo que cita la fuente que es el confidencial la fuente los primeros que se han dado cuenta la ha descubierto el abogado laboralista Robert Gutiérrez cuando revisaba la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social y así lo ha contado en Twitter resulta que a través de la ley de empleo impulsada por el Ministerio de Trabajo y la ley trans obra del Ministerio de Igualdad el de esta que acabamos de oír se modificaba cada una por su cuenta el artículo 16 apartado C bueno se lo hago corto las dos normas se publicaron en el BOE el mismo día el pasado 28 de febrero y por eso no ha quedado otra opción que introducir en la ley las dos redacciones alternativas del apartado C con una nota que avisa de la situación a la espera de que se resuelva el asunto dice el periodista sin ánimo de ser un cachondo simplemente por no faltar a la verdad abro comillas ténganse en cuenta que se modifica la letra C del apartado 1 por la disposición final 1.2 de la ley 3 barra 2023 de 28 de febrero referencia BOE a guión 2023 guión 5365 y con la misma fecha de publicación oficial y entrada en vigor se vuelve a modificar la letra C por la disposición final bla 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 bueno de la ley 4 barra 23 de 28 de febrero BOE a 2023 5366 se muestran en las redacciones termino como subraya Gutiérrez en su twitter la realidad es que el BOE no sabe que redactado está en vigor y por eso muestran ambas redacciones es decir Alex y después lo voy a someter también a nuestros tertulianos yo de verdad no estamos en varios de sectarios estamos en manos de perfectos inútiles no es que o sea de verdad vamos a ver es que esto va para un sketch o varios de José Mota es que es una cosa absolutamente dantesca pero es que está basando en más en muchos más temas los veterinarios no saben a qué atenerse lo han dicho los colegios oficiales de veterinarios con un tema nuevo este de la ley del bienestar animal ya no sé lo que puedo hacer lo que no puedo hacer no sé si puedo si veo que hay un perro que me lo ha traído un cliente y se está muriendo yo no sé si le puedo acelerar la muerte o no puedo es que no se sabe es que no se sabe lo que hay porque es que es un desmán absoluto pero luego no olvidemos que la señora Montero y su amiga la PAM por supuesto vamos eso de reconocer un error vamos de aquí a Lima vamos en absoluto claro ellas lo que se permiten decir cuando empezó a salir esa manada que eso sí que es una manada de violadores a la calle y de violadores que veían beneficiadas sus penas lo que decían era que el problema era de los jueces o sea pero vamos el mea culpa por ningún lado no es que la culpa son los jueces que además todavía el sistema patriarcal claro cuando le dicen es que resulta que más de la mitad de los magistrados de este país son mujeres quiero decir es que es una cosa tan absolutamente parada lo que estamos a mí no sé en fin yo creo que lo respeto si esto me lo contaran por un país tercer mundista bueno por un hombre usted reiría estamos hablando de España es un disparate vamos a ver evidentemente yo en fin esta gente de izquierda luego dice que lo de la formación no es importante que eso es una cosa elitista que todo el mundo puede participar en política todo el mundo en política no quiero decir ya Platón ya habló de los los más preparados para dirigir un país una sociedad entonces yo que quiero que le diga con el currículum que tiene la señora Irene Montero con el currículum que tiene la señora Pam pues claro hay que hablar con estos bueyes tú eres un optimista porque tú pregúntale a una a una podemita o a un podemita quién era Platón y te dicen que un bar de copas de Villaverde sí o un jugador de fútbol un jugador de fútbol o yo que sé Alex Navajas que siempre es un placer amigo el tenerte unos minutos igualmente y charlar contigo cuídate mucho y te envío un abrazo igualmente un fuerte abrazo empiezo por usted Ávila por seguir el orden bueno por lo que quiera bueno lo del sí es sí me parecía me parecía una cachondada porque es la primera vez que le voy a ir a Montero recular y decir joder tan orgullosos que estaban del sí es sí no no que este rollo es del Ministerio de Justicia que nosotros no volamos y que son ellos los que promovieron las enmiendas que quieren seguir viendo al código penal de la marada y tal y tal pero ya lo que he leído que lo he pescado mientras venía para acá en el coche porque lo vi esta mañana de soslayo no le hice caso y luego cuando he visto he dicho pero me cago en la leche merche como decía Antonio Alcántara pero si es que claro porque el día no tiene 30 horas para poder leerlo todo ni siquiera para los que nos dedicamos a esto pero si es que esto es oro molido o sea en qué país vivimos dos redacciones en el BOE esto yo no soy jurista a lo mejor hay aquí algún jurista y tenemos muchos a la semana en la mesa que nos dicen esto pasa en una ocasión en el año no sé cuánto esto yo lo había visto en la vida bueno es que yo creo que volvemos a un tema que son hechos y esto es un hecho hay inseguridad jurídica es decir todo esto te lleva a inseguridad jurídica y a otro tema la arbitrariedad al final este partido socialista comunista Bilduaitarra que es lo que ellos deciden que es lo correcto y que no es lo correcto es decir ya no hace falta pruebas ya como ha dicho es oiga evidentemente el consentimiento está o sea la falta de consentimiento está implícitamente en cualquier delito es decir si usted me roba a mí el coche es porque yo no lo he consentido si normalmente lo normal es que si yo te robo el coche no te parezca bien claro no lo ha tomado prestado es que no tiene mi consentimiento para usted llevarse mi coche de noche y darse una vuelta y devolvérmelo abollado o para entrar a tu casa a las 3 de la mañana por ir a un ejemplo que todos recuerdan con una botosierra se supone que el tipo no iba a llevarle bombones al anciano claro no tiene mi consentimiento en allanar mi vivienda o en pues evidentemente no lo que pasa es que ahí tengo que probarlo es que si no lo pruebo volvemos a lo de siempre estos socialistas comunistas Bilduaitarras lo que le dicen es es que usted si piensa distinto de lo que pienso yo se acabó no tiene derecho tiene que ir a la cárcel no tiene propiedad privada no tiene opinión no puede expresarse libremente no tiene derecho a decir su opinión sobre determinadas cosas porque hago una ley que prohíbe decir su opinión sobre determinadas cosas en fin pero es lo que estábamos hablando también antes es una conjunción de maldad con incompetencia porque también todo esto no deja de ser propio de la manera que tienen de legislar que es todo por real decreto entonces no pueden pasar los filtros del consejo de estado o de la abogacía todos esos filtros que están hechos precisamente para garantizar que oiga lo que usted legisla es correcto no hay problemas porque usted no lo sabe todo para eso hay técnicos pero claro si usted por una vía que es solamente para casos urgentes de necesidad lo está utilizando para legislar habitualmente pues está saltando usted todos los filtros que permite que las leyes tengan la calidad que deben de tener conclusión incapacidad y maldad incapacidad porque no saben y maldad porque evidentemente quieren saltarse todos los filtros para imponer su voluntad para imponer cosas que no son legítimas que serán ilegales pero no son legítimas no es legítimo quitar la propiedad privada no es legítimo limitar la libertad de expresión no puede ser que yo decida como estaba diciendo antes Alex Navaja o sea si yo ahora maltrato y voy y me cambio de sexo sin cambiarme de sexo yendo al registro para evadir la pena que tengo tampoco me pueden acusar de como no hay unas condiciones para no hago un fraude de ley porque como tampoco hay condiciones para ver si soy mujer es que esto no es ciencia ficción ya hemos visto a un tío que hizo lo que acaba de decir Dávila que se cabe tal le metieron a una cárcel de mujeres y se inchó a violar a unas cuantas pues soy mujer pero lesbiana entonces tampoco se meta conmigo porque soy lesbiana o sea soy un tío tengo forma de tío y tengo todos los atributos de tío pero me siento mujer pero mujer lesbiana y no se meta conmigo a ver es que es todo tan ridículo pero desgraciadamente es una distopía real es real y está atacando precisamente a la gente más desfavorecida porque Ferrovial se va se va y después de Ferrovial y no quiero porque quiero decir que necesitaríamos hoy mira es de los días que me gustaría tener una hora más de programa y tal ya peinamos caras y hemos rebasado todos los 50 esto nos lo cuentan no hace 50 años o un siglo nos lo cuentan hace 15 años y no nos lo creemos le decimos al tío que nos lo hubiera contado hace 15 años en cualquier bar de Madrid oye déjalo que estás tomando que te está sentando mal y es real bueno o sea estamos en se trata en un plan yo insisto en un plan absolutamente planificado programado orquestado para demoler los cimientos que nos hacen personas que me perdonan los televidentes y los contortulios pero es que me repito entonces lógicamente si ya no sé ni lo que soy porque me dice una impresentable que ha sido cajera como mucho y que después con todo respeto son las cajeras pero no todo el mundo puede ser ministro igual que no todo el mundo puede ser CEO de una multinacional correcto pero si las cajeras hacen una labor impagable y hacen su trabajo a la mar de bien cosas como son que soy amigo de algunas cajeras donde yo hago la compra virtualmente yo no podría ser médico como don Juan Jara porque cada uno pues oiga para lo que se ha formado claro tienes que acreditar una serie de conocimientos tienes que tener una cierta experiencia incluso una cierta edad una cierta madurez personal para ponderar las decisiones no todo el mundo vale para todo ni todo el mundo está acreditado y ha demostrado que vale para hacer según qué cosas porque para eso existen los currículums académicos los grados etcétera etcétera en este caso lo que lo que lo que tenemos es aparte de una legirrea ¿no? es decir hay que legislar mucho para transformar muy deprisa entre otras cosas porque después la derecha es muy maricón plejines entonces pacata pacata cobardita sí Vox le gusta llamar la derecha cobarde yo creo que han dejado de ser lo que venían siendo yo no veo a José María Aznar no revocando la ley de memoria antihistórica bueno yo tengo una buena opinión de Aznar pero también es verdad que aquí todos los presidentes han tenido pecaos Aznar los pactos del Majestic recuerden correcto pero bueno bien comparado a los de Majestic hombre claro le acepto el argumento o sea quiere decir que al final lógicamente la política es un arte complicado el arte de lo posible y en cada momento tienes que transigir aquí ya pero claro yo no veo a José María Aznar no aboliendo esa ley de memoria antihistórica porque no es que sea histérica lo que quiere usted decir es que tenemos que ver si Feijó cuando llegue a la Moncloa si llega que seguramente llegará y tendrá que ser apoyado por Vox va a tener redaños para para remover toda esta pirámide sobre todo todo el andamiaje de decretos del que estábamos claro mire yo el otro día intentaba averiguar cuántos habían sido hasta noviembre 132 ciento y pico no recuerdo el pico hasta noviembre 132 según está publicado claro esto o sea tengamos en cuenta que extraer esto es muy difícil porque después es que esto trae un montón de consecuencias de reglamentos es que puedes parar la administración por inseguridad jurídica al demoler todo esto o sea que no es fácil pero hay cosas que son inasumibles y partidas presupuestarias que suman muchos millones que ya están asignadas como retrotraes todo eso claro es que el estado es un edificio muy complejo exacto y no quiero cargar contra el PP porque ahí Vox después también tendrá que hacer su parte en la parte que lo corresponda según los acuerdos a los que se lleguen porque porque hay que llegar y recuerden que hay una cosa que se llama Instituto Nacional de las Revoluciones y la Anarquía el acrónimo se llama Indra y entonces ojo con el Instituto Nacional de las Revoluciones y la Anarquía a ver cómo cuentan los votos no lo pillé no lo pillé y luego me lo explicaron y dije joder cuánto talento mal baratado eres claro cuidado o sea es que Pedro Sánchez es un mal perdedor y no le gusta perder y si él es el candidato hará todo lo que esté en su mano y eso independientemente de lo que diga la legislación que él puede cambiar en cualquier momento porque para eso es el presidente del gobierno el presidente del tribunal constitucional el que manda la Fiscalía General de Estado etcétera etcétera para empezar discúlpame Eurico pero vuelvo a estar en desacuerdo esta tarde contigo porque este gobierno yo lo que quiero es que estéis en desacuerdo y entre vosotros porque en este gobierno si cualquiera puede ser ministro si cualquiera puede ser puede ser ministro perdona Belarra puede ser ministro Garzón puede ser ministro Marlaska puede ser ministro Montero puede ser ministro Pedro Duque o Silvia te sigo el rollo porque fíjate pero los que más tienen pecado son este gabinete que no es un tema menor son el figura más 22 ministros exacto es decir el figura y 22 no quiero ser respetuoso 22 títeres como en ventrilo con los que muevo y tal pero dentro de esos 22 hay 3 magistrados doña Pilar Job Barlaska y Margarita Robles hay una economista que en Bruselas estaba reputadísima con perdón que era Nadia Calvillo a la hora de la verdad que hay gente que está romanizada que dices podrían ser ministros pero como si no lo seriesen pero a la hora de la verdad fíjate en el ejercicio de su magisterio el señor Marlaska bueno era una broma en definitiva esta mañana por cierto ha habido otro intento de asalto que lo han ocultado los medios generalistas 200 tíos ha estado en la forja a punto pero volviendo a la ley del Cielsi los datos de hoy son que el 32% de las sentencias revisadas se han visto rebajadas sus penas o sea 978 y hay 104 agresores sexuales que están escarcelados del 7 de octubre al 31 de marzo eso quiere decir 5 meses o sea quiere decir que más de 100 personas han visto reducir sus penas y más de 20 individuos 20 indeseables están en la calle que en definitiva estas individuos que eran lo que querían defender a las mujeres lo que han hecho en definitiva es ponerlas más en peligro ha habido 2097 sentencias de las cuales han sido revisadas a la baja entiendo 671 esto es un despropósito y es un despropósito como bien decíais Juan de Dios y tú también Juan es que este gobierno lo que nace como un despropósito nace como una mentira que oculta una evidencia hoy hemos tenido un dato que sacan pecho ellos que es el dato de la inflacción que dicen que la están controlando con un 3,5% y tenemos un 16,5% si no me equivoco casi un 17% en lo que realmente importa a la gente en el supermercado es decir las hortalizas se han disparado lo que bien decía el 32% el aceite el 30% la leche el 50% el azúcar es una y esto es una maldita locura ellos y sus medios de comunicación lo ocultan de terreno una mentira o sea dicen una dicen una evidencia que es verdad que ha bajado se ha reducido la inflacción mayorista pero lo que más afecta al ciudadano humilde lo que supuestamente son sus votantes y al ciudadano medio es esto si no pero vamos a dar paso ya a publicidad te estoy leyendo no te preocupes lo que hoy no ha podido estar por compromisos profesionales que tenía adquirido nuestro economista de cabecera y amigo que es Daniel Lacalle que siempre recuerda una cosa que parece la del tonto hasta que se la dio a un ministro y ya van varios la inflación ha bajado que coño va a haber bajado lo que ha hecho es subir menos y Daniel siempre pone un ejemplo que es brutal si yo el año pasado engordé 5 kilos y este engordado 4 no he adelgazado no he adelgazado engordado menos pero en 2 años el concepto la cosa está del agregado Irene agregado búscalo en el diccionario que ya verás que susto te llevas es decir el agregado en 2 años son 9 kilos más pues esto es igual la inflación vayan ustedes sumando dicen no es que yo voy a estar en un 10 y pico yo no voy a estar en un 3 ha bajado una leche ha bajado porque además como ni nadie a Calviño ni ningún ministro van al supermercado porque para eso ya tienen gente de servicio que les hará la compra pues no tienen ni idea me tengo que ir a publicidad que me pone pena la vida volvemos enseguida y empocamos la última media hora en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918-33-13-35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmacia mundonatural.es Bueno pues vamos a meterle el diente si quieren unos minutos al tema de el desprecio que tiene este gobierno a las comunidades y a los ciudadanos que residen que viven en ellas y que se sienten legítimamente muy orgullosos de ser madrileños de ser andaluces tal que no les votan y les ahorro el lío porque ya hemos hablado de ello ayer y creo que anteayer ya se lo contamos todo esto empieza porque se aprueba pues una ley por el parlamento andaluz para bueno pues garantizar por un lado que Doñana que es un parque natural protegido y tal y cual que además no sé de qué se quejan los socialistas pero se han gobernado allí casi 40 años y ahora resulta que la culpa de todo la tiene el PP que lleva un ratito por la tarde comparado con con las cuatro décadas que han estado gobiernos socialistas algunos marcadamente cleptocráticos bueno garantizando eso se garantiza el riego para unos señores que se dedican a una cosa que se llaman fresas que viven de ello que es el pan suyo y el de sus hijos y que bueno pues las producen en gran cantidad y que como últimamente ya les supongo enterados de que llueve menos pues claro tienen unos problemas de riego muy importantes bueno el lobby friki verde ecologeta que no permite limpiar los bosques aunque luego se abrase media España últimamente todos los veranos y cuando no es verano también y tal ha puesto el grito en el cielo y el lío lo comienza Teresa Rivera que es otra vicepresidenta la que no conoce nadie otra que puede salir a la calle tranquilamente por el sitio de Madrid donde le da la gana que bueno cuidado a lo mejor algunos barrios le dicen alguna cosa como al figura que siempre lo repito y es verdad que hay que ir acotando zonas esa es la España que han creado la España guerra civilista que es la que les pone a ellos bien Teresa Rivera insulta a Juanma Moreno al presidente legítimamente elegido por la mayoría de los andaluces que es un señor del PP y le llama esto señorito andaluz no queda bien porque ya es un insulto ya en fin un poco casposo y un poco atávico y tal le llama señorito arrogante Juanma Moreno le contestó bien le contestó dice me llama señorito arrogante desde su ático de la castellana no sé si se refiere a que ella vive en un ático de la castellana lo desconozco conocemos la dirección de otros ministros la de doña Teresa Rivera la verdad es que no o se refiere a que tiene ahí el despacho en el ministerio bien que lo llaman ahora en lo que toda la vida de Dios fue industria y tal ahora lo llaman bueno industria medio ambiente lo llaman transición ecológica y energía transición ecológica vuelven a la Alfonso Rodríguez de Celi se lo conté ayer ah bueno y dijo algo peor Teresa Rivera dijo él además como está ahí en esa esquinita don Juan en esa esquinita esto es literal de Teresa Rivera en esa esquinita del sur no sé si dijo del sur en esa esquinita Andalucía lo vuelvo a repetir para que cale el dato la comunidad más poblada de toda España y la segunda por extensión porque la primera es Castilla y León que es un poquito solo un poquito más grande en hectáreas o lo que lo quieran ustedes medir pero que está mucho más despoblada bien Andalucía la comunidad más importante o más poblada de España para el gobierno socialista es una esquinita don Alfonso Rodríguez de Celi insistió en que este era un señorito vamos a escuchar y le voy a dar primero por razones obvias la palabra a Juan Jara vamos a escuchar lo que decía hoy un señor que es portavo de la Junta de Andalucía yo creo que los andaluces nos merecemos que Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos contesten una serie de preguntas la primera de las cuales es ¿por qué el grupo socialista en la anterior legislatura se abstuvo en el Parlamento de Andalucía con esta proposición de ley? ¿por qué hace unos meses se abstuvieron y hoy no solo votan en contra sino que la califican como el mayor atentado contra el medio ambiente que jamás se ha pertrechado en nuestro país? la segunda de las preguntas sería ¿está de acuerdo el señor Pedro Sánchez con su vicepresidenta que califica a Andalucía como ese rinconcito esa esquinita? pues miren esa esquinita es la única comunidad autónoma de España que tiene tres parques nacionales esa esquinita es la única comunidad autónoma que tiene 24 parques naturales y uno más en tramitación en la provincia de Granada esa esquinita es la comunidad autónoma con más superficie y reserva de la biosfera de toda España esa esquinita tiene más superficie natural protegida que superficie total tienen varios países de la Unión Europea ¿está el señor Pedro Sánchez de acuerdo con su vicepresidenta que califica a Andalucía como esa esquinita? porque si no está de acuerdo está tardando en desautorizarla en desautorizarla ya y la tercera de las preguntas y más importante es ¿cuál es la alternativa del señor Pedro Sánchez a esas 600 familias de Huelva víctimas del desgobierno socialista en la Junta de Andalucía durante tantos años que crearon el problema y nunca quisieron solucionarlo? ¿cuál es su alternativa además del insulto además de la descalificación y además de las mentiras? porque todavía desconocemos cuál es su alternativa y creo que los andaluces tenemos derecho a saberla así que señor Sánchez menos mentiras señor Sánchez menos bulos señor Sánchez menos insultos póngase a trabajar de verdad por Doñana póngase a trabajar por Huelva póngase a trabajar por Andalucía que todos os lo agradeceremos mucho bueno solo una pequeña adenda y le doy la palabra a Juan Jara la última en terciar que es lo de hoy como digo yo siempre ha sido esta mañana la ministra de Hacienda que también es andaluza como saben María Jesús Montero hoy la voy a tratar la pongo algún bote cariñoso como todos los míos como al presidente le llamo el figura y tal pero como estoy hablando de un asunto al que le quiero dar la total seriedad la voy a llamar María Jesús Montero ministra creo que es sevillana andaluza ministra de Hacienda no voy a entrar en el contenido de la ley no soy un experto en confederaciones hidrográficas ni en rollos ecologistas ni tal esta mañana María Jesús Montero decía que quien va a pagar con una chulería también porque a veces la Montero María Jesús no Irene se pega sus sobradas también con una cierta vamos a ver cierta arrogancia que estoy muy acostumbrado ya a los tonos por deformación profesional decía que cuando Europa no sancione porque por lo visto esta ley en lo que se parapetan es que colisiona con algunos aspectos de la normativa comunitaria y tal que si el señor Juan Má Moreno va a pagar de su bolsillo la multa que nos van a poner pero no ha dicho nada de los insultos que para mí es un insulto Andalucía y a los andaluces de doña Teresa Rivera don Juan Jara salga usted por donde quiera bueno este gobierno está sustentado por el Partido Socialista que protagonizó hace unos 15 años la mayor catástrofe conocida en la Unión Europea medioambiental que se llama la presa de Andalcóllar sí señor son estos mismos sí porque ahora han regulado una pifia monumental del 2006 donde yo me he documentado para poder no decir muchas tonterías nada más que las precisas lógicamente es que es todo lo que dice este gobierno de España es absolutamente mentira o sea es decir no se trata de autorizar pozos ilegales no se trata de meterse en doña en la doña hasta a salvo en todo caso si la Junta Andalucía hubiese hecho algo fuera de la ley porque se extralimita para eso están los tribunales para eso están en fin hay una serie o sea todavía no vivimos en Venezuela por lo tanto hay una serie o sea todo esto y lo que no puedo entender es que se maltrate de esta manera tan frívola tan de mal gusto pues a a un grupo de buenas españolas que somos la inmensa mayoría de los andaluces o sea cuando además Andalucía ha dejado de ser el coche escoba el vagón de cola de un tren llamado España para convertirse en un motor económico social gracias a que ha cambiado por fin que el gobierno de la Junta de Andalucía entonces yo no entiendo a Teresa Rivera cuando entra a descalificar al conjunto de los andaluces llamándonos rinconcito pues este rinconcito ha nacido Manuel Chávez Alfonso Guerra Griñán Felipe González y han nacido ¿cuántos millones de andaluces hay? corréjeme Juan unos 9 millones unos 9 millones han nacido 9 millones de ciudadanos españoles que tienen y merecen todo el respeto pero ¿de qué demonios estamos hablando? es como casi 6 millones y medio 7 millones de toda la comunidad de Madrid a los que nos llevan dando bofetadas desde que a Isabel Díaz Ayuso se le ocurrió poner pie en pared y decirle al figura a cada una de las cacicadas y de las alcaldadas esto se llamaba así cuando éramos pequeños las alcaldadas que iba haciendo puso pie en pared ¿y qué hizo Pedro Sánchez? aplicarnos no de derecho pero sí de hecho el 155 a los madrileños por la pura y simple razón de que en 50 o 100 años lo vuelvo a repetir a ver si cala y sigue calando no van a ganar no vais a ganar a la izquierda ni entrando por la ciudad universitaria y ahora van a por los andaluces que merecen todo el respeto pero ¿en qué país vivimos? pues vivimos en España que es el país más fuerte del mundo porque llevamos intentando destruirlo 300 años y no podemos fíjense que este gobierno es el mismo que sustenta en el principio de Asturias a la comunidad autónoma han rebajado por la puerta de atrás con absoluta silencio y en absoluta impunidad las leyes que permiten recalificar los montes incendiados y yo les vaticino una cosa y ojalá me equivoque Asturias va a arder y va a arder por un socialista bueno ardió ya la mitad el otro día bueno pues la otra mitad de aquí a septiembre va a arder porque han rebajado los requisitos de recalificación de los montes ardidos como consecuencia de la acción pasta pero aquí ¿dónde está Teresa Rivera? ¿también te vas a meter con ellos? ¿le vas a decir algo? ¿algo? por favor con buento no con educación pero diles algo a tu gente no esto como no son de los míos leña pues vais a ser vais a conseguir que las ocho capitales caigan en manos del centro derecha que las diputaciones caigan masivamente en manos del centro derecha y os vais a quedar allí con un palmo de narices y vais a estar cuarenta años como en Madrid cuarenta o cincuenta los que Dios quiera sin tocar bola allí porque os estáis equivocando sin pasar de despeñaperros y si no lo digo reviento y si tienen lo que hay que tener y pasan por despeñaperros aunque algunos sean andaluces y los que no lo sean también y sean del PSOE que entren en casa Pepe hombre a tomarse una cañita a ver si tienen a ver si tienen narices que es un sitio en el que yo siempre paro porque ven hay muy buenos cirujanos plásticos para poder bueno no vamos a dar ideas Juan de Dios David venga Juan de Dios tú como lo ves puñetera falta de respeto y bueno y los vascos porque claro como tienen digo vascos porque es usted presidente de Bosquipuzcoa y es un guipuzcoano de pro aparte de ser un patriota y un español como Dios manda pero como Blas de Lezo como Blas de Lezo no hombre como Blas de Lezo como Legazpi como Juan Sebastián Elcano como tantos y tantos que esto las y castolas no lo enseñan enseñan otras cosas enseñan el odio al español al maqueto y todos esos rollos digo que porque de momento el PNV y los Bildutarras y la marca blanca de Bildu que allí son los de Podemos pues les apoyan pero imagínese usted que algún día pues el País Vasco ojalá lo viéramos antes de morirnos pues caen manos del centro derecho o de la derecha del PP o de Vox y tal que por cierto Pachi Pachinadie si fuiste el Endacari fue gracias que luego yo creo que de la depresión que le entró se fue a México gracias a un señor del Partido Popular gracias a Antonio Basagoiti pues la prendería con ustedes también diría que son ustedes yo que sé cualquier cosa sin duda alguna es decir este gobierno todo aquel que que piensa de forma diferente pues evidentemente lo ningunea insulta le pone palos en las ruedas trata de humillarle lo trata de humillar lo asfixia impuestos hace todo es decir utiliza todas las instituciones y todo el poder que tiene para buscar el bien común lo utiliza para beneficio del Partido Socialista y para beneficio de mantenerse en el poder esta es la desgracia este es el golpe institucional en el que estamos que por cierto y aunque no viene al caso pero antes ha hablado don Juan del tema de Indra realmente a Pedro Sánchez lo pillaron metiendo más votos en la urna de lo que tenía que meter para elegir secretario general o sea algo parecido a un pucherazo en Ferrar el 1 de octubre de 2016 que terminaron y tenemos amigos que lo contaron y hemos referido a veces la anécdota terminaron si no se dieron de guantazos fue porque en uno de los enfrentamientos al menos Susana Díaz se llegó a meter físicamente en medio y en otro no sé si fue Miquel Iceta bueno estamos recreando porque aquello fue a puerta cerrada y tienes que beber de fuentes indirectas pero estuvieron desde luego de la pechera se agarraron y estuvieron a punto de partirse la cara y el momento cumbre fue cuando el figura como tú hubieras dicho puso una urna detrás de una cortina lo digo porque las ciertas tendencias personales que tiene al parecer de hacer un en fin de dar un pucherazo a la hora de elegir secretario general a lo mejor es una costumbre que se tiene con respecto a Indra que recuerden los espectadores que son los encargados de hacer el recuento que han sustituido en el consejo de administración a los consejeros independientes y o sea no quiero ligarlo pero ya ya hay que hay que bueno pero se lo entiende ya está hay que tener la información lo digo porque desgraciadamente sí creo que están tomando las instituciones para uso y disfrute del partido socialista y al final cuando le faltan al respeto al andaluz y le faltan al respeto andalucía es sencillamente porque han perdido el poder allí y entonces utilizan todas las malas artes que están acostumbrados y recuerdo Pedro Sánchez personalmente metió más votos de los que correspondía porque un hombre un voto y metió más votos para elegir secretario general a ver si estas costumbres desgraciadamente se mantienen pero claro queriendo más poder es más peligroso esperemos Juan de Dios que esa tradición sanchista no es socialista pero si es sanchista no se lleva a cabo es verdad que el problema que tenemos que no nos damos cuenta bueno nosotros nos damos cuenta permanentemente y lo estamos denunciando a través de medios de comunicación tan independientes como este pero hay una ciudadanía muy anestesiada por ser suaves no nos damos cuenta lo terrible que es este gobierno entre otras cosas porque estamos poniendo en duda columnas del Estado es decir no nos creemos nada de lo que dice el CIS no nos empecemos a creer nada de lo que dice el INE no nos creemos o sea damos por hecho como antes decía Juan que el Tribunal Constitucional por ser quienes son los que componen el Tribunal Constitucional va a decir ya una serie de sentencias de sentencias que se prevén porque la fiscal general es una ex ministra hoy el ejemplo de hoy el boletín oficial del Estado eso no lo habíamos visto en la vida probablemente si yo soy del boletín oficial del Estado lo hubiera reparado o informado del 28 de febrero y ha sido un abogado laboralista el que se ha dado cuenta dice pero coño pero esto que es es una y luego con respecto primeramente Fernández Pacheco yo no lo conocía al consejero me parece muy brillante la intervención que ha tenido es realmente brillante me parece una absoluta yo tampoco la conocía me dicen que es un buen portavoz que es un tío me parece muy brillante me parece una una desconsideración me parece una ofensa más hacia un territorio fundamental de esta nación como puede ser Andalucía son 8 millones casi 600 mil en datos del 2023 de población es la comunidad autónoma que más población tiene y es la población autónoma probablemente la comunidad autónoma que más sentimiento de españolidad probablemente tenga entonces me parece una ofensa por parte de un ministro que tiene que tener un respeto permanente porque es que hemos pasado ya de que los jueces son fachas los policías son fachas hasta que ya los andaluces son fachas por tomar una decisión que es muy delicada ahora bien es cierto que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de Doñana hay que tener es decir nos perdemos en problemas y olvidamos problemas que son realmente esenciales para este país como por ejemplo la sequía es decir la sequía teníamos que estar permanentemente pensando en soluciones técnicas es decir si en dos años bueno en un año hemos conseguido una vacuna que puede ser muy discutible lo que queréis pero se ha conseguido una vacuna que ha desactivado una pandemia de las dimensiones que tenía tendríamos que tener todos nuestros cerebros la gente más especializada en esto en buscar soluciones en desalar mares de una manera mucho más brillante mucho más eficaz para no tener los problemas que tenemos y este gobierno entre otras cosas crea polémicas crea leyes crea escándalos permanentemente para ocultarnos cosas que son esenciales como lo que te digo como lo que nos lo que digo que es el tema de la sequía para este país en los próximos años y en este en concreto vamos ponme a Inara un pantallazo de nuestra querida amiga que algunas veces ha tenido la gentileza de colaborar con nosotros que es Sandra León redactora experta en este y en otros asuntos también en cuestiones que tienen que ver con el mundo jurídico y con el mundo feminista en Libertad Digital dice el documento que desmonta las tres grandes mentiras del gobierno sobre Doñana y la ley del PP y Vox y me consta que Don Juan Jara conoce bien este asunto ¿cuáles son las mentiras? Las mentiras es que no toca nada que no tenga que ver con la ordenación del territorio o sea no entra en el parque es verdad que alrededor del parque es una zona no sé si lo conocen ustedes pero es una zona aparte de las mejores playas las mejores playas del mundo en esa zona del planeta están ahí en Cartaya Lepe Isla Cristina El Rompido Mata las cañas Mata las cañas todo esto Mata las cañas justo es la playa que linda con la empalizada que separa la playa de uso habitual con la playa del propio parque todo eso está muy explotado hay mucha riqueza hay mucho agricultor que le van bien las cosas que trabajan muchísimo y es una zona muy fértil y que requiere agua porque sin agua pues no funcionamos lo que decía usted muy bien habrá que tomar medidas Zapatero llegó quitó el buque hospital de Afganistán y abolió el plan hidrógrico nacional sin que haya otro porque ya si nos va pues tenemos 20 años después una sequía importante que le puede costar el suministro a muchos andaluces porque hay poca agua porque ha llovido poco y hasta ahora no podemos controlarlo entonces no toca nada que no sea ordenación de la explotación agrícola no entra para nada en el parque no da permiso de uso de agua esta ley no autoriza el uso del agua el uso del agua lo tiene que autorizar la confederación hidrográfica de turno la del Guadiana o la del Guadalquivir es todo mentira es otra cortina de humo para tapar Dios sabe que no se si Tito Berniterés o cualquiera otra cosa pero están tapando algo lo veremos porque al final todo se sabe están en campaña Juan están intentando condicionar el voto de mucha gente que es una ignorante y que cree que realmente van a afectar al Doña Ana y al parque pero eso lo puede pensar alguien que no conozca aquello un poquito alguien que viva en Albacete a lo mejor pero luego todo el que conoce un poco aquello sabe como la gente cuida el parque como la gente quiere el parque y como algo propio que es lo suyo y sobre todo si te lees un par de artículos de prensa como he hecho yo esta mañana pues te das cuenta de que es todo humo humo de pajas para confundir pero claro si encima aparte del humo que puede ser más o menos legítimo te dedicas a insultar a la gente española que vive en Andalucía pues al final le van a salir un pan como unas tortas bueno hacen lo mismo que hacen lo mismo que una hacen lo mismo que una televisión que apoya este gobierno que es TV3 que se hace la parodia de la Virgen del Rocío que también está allí por cierto que también está en el monte parece que todo pasa por Huelva exacto este año Nerón Sánchez no va a poder ir por las marismillas que está justo en el corazón del parque de Doña pero me quieren ustedes decir por dónde va a poder ir el figura si le chillan en todas partes en Beijing allí creo que lo aplaudo mucho porque le vamos a comprar toda la tecnología militar que regula las comunicaciones delicadas de España se la vamos a comprar a la potencia china oye esta mañana me moría de la risa con Carlos Alsina y me tengo ya que despedir os queda en un minuto me moría de la risa porque a ver les pongo un antecedente es muy rápido el figura solamente concede entrevistas a una radio que es la Cadena Ser es la radio de sus amigos de la Cadena Ser que no es la Cadena Ser que tú conociste Magán la Cadena Ser que fue la fábrica de mis sueños no de juventud de mi infancia cuando moraba por allí un señor que se llamaba Eugenio Fontán y cuando estaban allí grandes vacas sagradas gente de la que yo aprendí muchísimo Andrés Caparrós padre que ya está muy mayor pero le envío un abrazo grandes maestros Joaquín Prat padre que en paz descanse fíjate y hasta Iñaki Gabilondo antes de sufrir una transformación que algunos nunca entendimos que cuando éramos unos niños pues a diferencia de otros que iban de divos cuyo nombre no voy a pronunciar alguno fallecido pues Iñaki era un tío de lo más afable yo tenía 17 años me colaba porque siempre los vedeles te hacían un placaje te pillaban en un pasillo y te echaban niño deja de molestar y tal y el tío de no 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 dejadle que se quede y nos quedamos cuatro o cinco horas escuchando su programa con la boca abierta y después nos invitaba fijaos a un café de la máquina de estos guarindongos de la máquina y tal y charlaba diez minutos con nosotros un tío que para nosotros era Dios y que luego se transformó en fin no sé muy bien no quiero denostar a nadie se ha jubilado y le admiramos como profesional y ya está digo el figura solo va a la cadena ser Carlos Herrera dijo el otro día en un debate público muy divertido que tuvo con con Ángels Barceló y con Carlos Alcina alguien dijo bueno y si y que entrevistado entrevistaría usted al presidente del gobierno que entrevistado se le ha asistido usted señor Herrera y Carlos Herrera que tiene ya más cochas que un galápago tiene muchos años se lo puede permitir dijo no no yo a Pedro Sánchez no es que aunque él no quiera venir a la COPE es que si me quisiera venir a la COPE yo no lo entrevistaría entonces dice Carlos Alcina dice bueno yo todavía no estoy en esa fase yo me he hinchado a llamarle para ver si se pone un día delante de mí y quiere que le entreviste y no no se atreve a ir a Onda Cero con Alcina que es un excelente entrevistador y tal pero no se atreve si para jugar a la petanca necesitamos tal ¿a dónde voy a parar? esta mañana dice Alcina y lamento no recordar ni la provincia ni el colegio pero era buenísimo lo has oído dice bueno dice para la tertulia el tío estaba hablando Rubén Amón o Antonio Casado no sé quién o Pilar uno de los tres dice un momento para la cinta balduque como decía el maestro García dice tengo que rectificar mi opinión él lo dice sobre el figura lo digo yo tengo que rectificar mi opinión sobre el figura porque dice ya ha abierto el abanico radiofónico dice ya no solamente concede entrevistas a una sola radio que ya saben ustedes cuáles y entonces pone un corte de la emisora esta escolar con unos niños pobrillos que les habrán dicho las preguntas seguramente oiga y usted que asignatura le gustaba y tal pobrecito y entonces le dice uno pero tú fíjate si es si tiene ya lo digo con respeto pero si tiene un toque ya si tiene un toque el tío que ya se hasta con los niños dice y que asignaturas le gustaban menos dice bueno había algunas que me gustaban más y otras menos pero tenía tal sentido del deber desde que era pequeño que yo me esforzaba y al final las aprobaba todas o sea el tío tiene necesidad de marcar como diría un castizo ya son las 12 casi hasta delante de unos críos en esas manos estamos don Juan de Dios David don Juan Jara don Luis Bagán gracias y gracias a todos ustedes volvemos el lunes 17 cuídense gracias ¡Gracias!